bueno, muy bien Maxi seguimos no, estoy así, sí, estoy un poco como atragantado capaz de todas las verdades que uno tiene que ir viendo y claro, quedás, viste, como quedás angustiado yo a veces quedo un poco angustiado respecto a todo este descalabro del país todo este desmantelamiento que se desarrolló impunemente a la sombra de la opinión pública jugando con la ignorancia de la gente jugando con la inocencia de la gente y estropeándonos un país que por considerar seguramente esta especie de clase endogámica política que tenemos esta endogamia política seguramente consideran que son personajes menores en la historia universal que son personajes menores en el contexto universal, global que Uruguay como un pequeño pueblo de tres millones y medio no tiene nada que hacer y se ajustaron a un libreto global es decir, y eso implica o se puede traducir como y aceptamos la plata de miles de millones de dólares a través de préstamos y que el gran surtidor económico del Uruguay sea ese el mecanismo de los préstamos y luego formulamos un estado asistencialista desde ese modelo desde ese modelo de política diseñada con un país que tenga en su clase política a profesionales de la negociación para darle sustentabilidad a las principales empresas del país que son empresas estatales productoras de energía o de servicios de energía y por supuesto digamos que blindar al sistema político de acuerdo a una burocracia más o menos sofisticada y un simulacro de instituciones democráticas con tres poderes aparentemente separados pero que ya no funcionan funcionan al servicio de un plan de modelo político del país de un plan que resulta pactado organizado a través de premisas muy claras que venimos analizando acá el estado asistencialista cada vez mayor concentración de poder político en el poder ejecutivo una economía planificada a través de esos consejos de salarios trabajando como organizaciones corporativas de negociación legitimada por una ley ahora la ley marco de los convenios colectivos anteriormente por los decretos presidenciales que nacieron con la presidencia de Sanguinetti esas rondas colectivas de negociación son círculos prácticamente concéntricos corporativos de sindicatos únicos y el gobierno que está de turno para negociar todas las políticas económicas del estado en todos los sentidos desobedeciendo la constitución y así bueno como fuimos viendo en este día la limitación brutal de la independencia del poder judicial ya la falta de independencia del poder judicial la pérdida de roles naturales de competencias del poder judicial de acuerdo a la constitución ya el otorgamiento de esos roles de juicios con garantías de instancias judiciales de garantías de un debido proceso se le otorgó a funcionarios del poder ejecutivo desde un invento que es un servicio descentralizado inconstitucional también porque los servicios descentralizados solo pueden tener cometidos industriales o comerciales según el capítulo de los entes autónomos y servicios descentralizados en la constitución desde el artículo 185 al 201 todo es una sistemática práctica legislativa de desconfiguración del estado de derecho soberano nacional todo es en estos años una práctica sistemática de legislación de un modelo político que tiene una ideología muy definida y muy definible y dentro de ese modelo político nació una ley que deroga una ley inderogable como la decaducidad y nace una ley que crea una fiscalía de lesa humanidad aplicando digamos entre comillas justicia en verdad una fiscalicia una especie de trámite administrativo con poderes legales que le otorga el estado uruguayo a partir de la creación de esa fiscalía de lesa humanidad para enjuiciar y someter a prisión a personas que integraron aquel gobierno de facto aquel gobierno de la dictadura cívico-militar y que hoy por hoy son personas de setenta y pico ochenta ochenta y pico de años que se hace las cuentas cincuenta cincuenta y pico años para atrás era gente muy joven que ocupaba cargos militares o tenían apenas algún rango militar subalterno que obedecían órdenes no eran los integrantes no hay nadie que hoy esté preso en Domingo Elena que haya sido integrante fundamental cabeza mentora de aquel gobierno de facto al cual se le pudiera adjudicar la conducta política de acometer con actos de terrorismo de estado que por otra parte nunca ocurrió ocurrió desbordes seguramente que sí ocurrió tortura se pasaron de rosca torturaron cometieron delitos seguramente sí y del otro lado también porque del otro lado también porque se estaba en guerra no estoy justificando fue un desastre todo eso pero quienes pusieron el revólver en el pecho y en la cabeza de nuestro país para provocar ese golpe de estado los terroristas contra el estado lo que hoy nos dicen en calidad de fuerza política con sus descendientes y sus protagonistas porque esto ocurrió cuando el gobierno de José Mujica uno de los peores delincuentes contra el estado que tendría que haber sido declarado enemigo público y haber sido inhabilitado de por vida para ocupar cualquier cargo político y cualquier cargo administrativo entre el estado junto a todos sus secuaces tupamaros que nos gobernaron y también un montón de secuaces muy tapaditos comunistas pero que sin embargo se dan el lujo prepotente histórico se dan a la aberrante actitud animadversora afrentosa de decirnos que el estado uruguayo fue terrorista que ellos no fueron los terroristas que ellos son los damnificados los reparados patrimonialmente los que tienen indemnización los que tienen reparaciones laborales los que tienen pensiones vitalicias y los que siguen buscando a través de esas organizaciones de verdad justicia y memoria a sus desaparecidos que parece que a medida que pasa el tiempo no hay amnesia sino que hay una especie de super memoria que al reconstruir la historia les indica que hay más y más desaparecidos de los que pensaban de los que pensó aquella resolución de la asamblea general con la comisión para la paz en el gobierno del doctor Jorge Valle cuando todos los partidos políticos y todas las fuerzas sociales y a través de una declaración oficial promulgada por ley en la asamblea general se determinó se determinó la cifra oficial de desaparecidos en 32 personas de las cuales se descubrió luego que 3 se habían encontrado fallecidas y otras 3 habían desaparecido en Argentina no en Uruguay no eran desaparecidos de nuestro territorio por lo tanto hay que restar ¿no? 32 menos 3 29 30 31 32 menos 3 26 y de esos 26 se encontraron 2 dicen ahora 2 desaparecidos encontraron 2 los restos en el batallón 14 que raro ¿no? batallón 14 en el que se trabajó durante los 15 años de gobierno de frente amplio y nunca encontraban a nadie es increíble que en los gobiernos del frente amplio el gobierno de las fuerzas integrantes de los terroristas contra el estado de los desaparecidos de los que se organizaron para luchar contra nuestras instituciones democráticas no se encontrara a nadie en el batallón 14 no se encontrara a nadie que todos los encontraron ahora de apuro empezaron a encontrar y se aplica entonces de modo ilegal antijurídico desde una fiscalía de lesa humanidad la tipificación la acusación la imputación y el encarcelamiento por crímenes de lesa humanidad a personas que en esos años cuando cumplían órdenes como integrantes del ejército otros de la policía como asimilados cuando cumplían esas funciones no existían los delitos de lesa humanidad como tipificaciones penales te voy a mostrar esto y te voy a decir lo que faltó decir cuando te planteaba que en el derecho en materia de justicia vos tenés que hablar de jurisdicción que es el ámbito en el cual se pueden aplicar las leyes que las leyes tienen vigor jurídico que tienen poder vinculante que son las leyes que se aplican que son vigentes ese derecho que pasa a ser un derecho vigente o positivo tiene una jurisdicción que es o territorial espacial también por competencias etcétera pero hay una jurisdicción que es temporal y en este caso tenemos que ver el derecho penal el derecho penal en el orden temporal ¿cómo se aplica el derecho penal en el tiempo? ¿se puede aplicar de cualquier manera? no hay un principio general del derecho penal que es una ley del derecho como ciencia en el derecho cuando hablamos de principios estamos hablando de las ciencias de la ciencia jurídica así como las matemáticas tienen principios matemáticos la física la biología la química cualquier ciencia tiene sus principios tiene sus sus leyes el derecho es una ciencia luego está el derecho aplicado que ese es el derecho vigente o positivo que se desarrolla en un país se legisla en un estado pero el derecho como ciencia es mucho más grande es una ciencia como lo es la historia como lo es la matemática como es la física la biología la química la sociología son ciencias el derecho como ciencia tiene principios que la informan como tal y hay un principio general del derecho penal en este caso como disciplina científica dentro del derecho que es la aplicación de la ley penal en el orden al tiempo y su aplicación precisamente es decir ¿cómo se aplica la ley penal? bueno la ley penal tiene un principio que se llama de nulan nulun crimen nulan penan sin en leye o también se decía que los romanos aplicaban este proverbio de nulan penan sin en leyen nula pena sin en leye o nulun crimen nula pena sin en leye ¿qué quiere decir? no hay crimen donde no hay pena sin ley no hay crimen si no hay pena si no hay ley penal no existe el crimen si no existe una ley penal que lo tipifique entonces para que exista un crimen que sea penalizable tiene que existir una figura penal que lo tipifique como tal y a eso hay que agregarle que en el derecho penal se concibe como principio universal del derecho penal que no se puede aplicar retroactivamente una figura penal inexistente en el pasado por este principio porque no hay crimen donde no hubo pena no hay crimen donde no hubo sanción penal ley penal ¿por qué? porque se cuida otro principio que es sustancial al derecho y a un estado de derecho que se ajuste al derecho científico que es la seguridad jurídica la seguridad jurídica en materia penal implica que la ley penal que no existía en una época no se puede aplicar hacia esa época porque en una época futura existe una nueva tipificación penal porque creas un caos un desorden total entonces para que exista seguridad jurídica todos tenemos que ser conscientes que la tipificación penal que no existe en una época no se puede aplicar hacia esa época en la que no existía desde una época futura en la que crean una nueva ley penal y eso se está haciendo en Uruguay y además mienten a cara de perro no sé sin pedigree de perro callejero mienten cuando el propio Percival le dice esto obedece a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad no porque la imprescriptibilidad en el derecho penal hace referencia al efecto es nunc es decir la imprescriptibilidad de una ley penal hace referencia a que cuando entró en vigor a la fecha de entrada en vigor de esa ley es decir cuando esa ley se elaboró se sancionó y se promulgó quiere decir que esa ley se aprobó por el poder legislativo aprobada en nuestro país por el ejecutivo también y luego se publica promulgar la ley quiere decir darle estado público publicarla en el diario oficial de que ahora en Uruguay hay una nueva ley las nuevas leyes que publicó Uruguay como leyes penales que tipifican el delito de terrorismo de estado y los delitos de lesa humanidad se promulgaron en el año 2006 por lo tanto de acuerdo al principio de la imprescriptibilidad que le otorga el derecho internacional penal según el estatuto de Roma a los delitos de lesa humanidad significa que esos delitos no prescriben hacia el futuro no tienen fecha de caducidad es eso no tienen fecha de caducidad pero nada tiene que ver el concepto de prescriptibilidad o imprescriptibilidad de una ley penal con el concepto de retroactividad o irretroactividad de una ley ¿me explico? díganme después las redes si entienden esto una ley penal es imprescriptible cuando se considera que el delito es tan grave es tan ultimante para la condición humana que no debe vencer jamás pero es a partir de que fue promulgado ese delito porque se responde se respeta el principio inalterable jurídico-científico de la no retroactividad de la ley penal inexistente en el pasado la ley penal que no se legisló en el pasado nulo un crimen nula pena sin ley no hay crimen y no hay pena si no hay ley no hay crimen si no hay ley penal eso implica que no se puede aplicar hacia el pasado un delito que no existía en el pasado por lo tanto la ley penal inexistente en el pasado la tipificación delictiva inexistente en el pasado no es retroactiva no se puede aplicar al pasado y tampoco se puede aplicar penalmente al pasado la ley penal más grave ¿qué quiere decir? que esa figura penal esa tipificación penal tenga más pena que la que tenía antes tampoco ¿por qué? por el mismo principio de la seguridad jurídica no te pueden encarcelar porque cometiste homicidio con una pena máxima de 12 años y después elegís que el homicidio ahora va a tener una pena máxima de 18 una mínima y una máxima entonces por ejemplo el juez te condenó por una pena intermedia entre la mínima y la máxima de 8 estoy diciendo un número cualquiera no me acuerdo ahora del régimen de la punibilidad del delito de homicidio pero un delito de homicidio por el que te digan tiene 8 años de mínima y tiene 18 de máxima y que venga luego otra ley que diga no ahora el delito de homicidio en nuestro país tiene una mínima de 10 y una máxima de 20 no te pueden aplicar en la condena que ya se te hizo si se te condenó porque cometiste homicidio si ya tuviste la pena ya fuiste condenado con sentencia de condena y estás cumpliendo esa sentencia no te pueden agregar años porque ahora el delito tiene más pena no se puede y si el delito que vos cometiste comenzó la causa por una ley y luego sobre esa misma causa que comenzó ese proceso judicial penal surge una nueva ley penal que agrega penas más graves tampoco porque a vos se te está enjuiciando por la ley vieja por la ley por la cual se te enjuició eso es estabilidad jurídica si no entramos en un caos total en una especie de territorio de ambigüedades en una especie de arenas movedizas donde no sabemos donde estamos pisando no sabemos en donde estamos no el estado de derecho te dice vos tenés que saber en donde estás vos tenés tus derechos y tus obligaciones vos tenés que saber cuáles son tus derechos y cuáles tus obligaciones y qué perdurabilidad tienen qué sustentabilidad tienen el principio universal inviolable del derecho como ciencia es el de la seguridad jurídica porque eso qué le da a un orden jurídico sustentabilidad credibilidad y previsibilidad artículo 15 de nuestro código penal precisamente se atiene con total sabiduría a esto que te acabo de decir es simplemente la redacción formalizada de estos principios del derecho penal artículo 15 de nuestro código penal vigente de la ley penal en el orden del tiempo dice el artículo ese es el a capite o si vos querés el nomen iuris de la ley penal en el orden del tiempo la ley penal temporalmente podemos decir y qué dice el artículo 15 cuando las leyes penales configuran nuevos delitos o establecen una pena más severa no se aplican a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia viste que está claro cuando las leyes penales configuran nuevos delitos o establecen una pena más severa no se aplican a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia qué te está diciendo que las penas nuevas los delitos nuevos que se configuraron no se pueden aplicar a hechos que se cometieron con anterioridad a la vigencia de esos delitos nuevos y eso mismo dice el estatuto de roma en el artículo 24 el artículo 24 del estatuto roma establece exactamente lo mismo qué dice y retroactividad racione personae qué quiere decir en el derecho penalte dice el artículo 24 del estatuto de roma hay y retroactividad de la ley por razones personales por razones de qué de seguridad personal por razones de nuestros derechos personales que están protegidos por el principio de seguridad jurídica entonces dice luego el artículo 24 del estatuto de roma en perfecta consonancia con el artículo 15 de nuestro código penal nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto por conducta anterior a su entrada en vigor quedó claro artículo 24 del estatuto de roma establece la ley penal del estatuto de roma las tipificaciones penales del estatuto de roma en el tiempo la aplicación de la ley penal en el tiempo y retroactividad racione personae y retroactividad por razones de seguridad personal nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor es lo mismo que dice el artículo 15 con otras palabras nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor te está diciendo el estatuto de roma que todas las tipificaciones penales entran a ser aplicadas a partir de la entrada en vigor no hacia el pasado es de ahí hacia el futuro en uruguay es del año 2006 hacia el futuro no hacia el pasado Percivale no hacia el pasado colectivos de verdad memoria y justicia no hacia el pasado Melgar y todos los secuaces del totalitarismo despiadado que quieren instalar una ley que diga que acá va a ser delito negar el terrorismo de estado cuando es delito lo que están haciendo ustedes ustedes están cometiendo el peor de los delitos atentando contra el estado de derecho atentando contra la honorabilidad histórica de nuestro país atentando contra la verdad histórica de nuestro país atentando contra la buena formación de las nuevas generaciones que tienen que saber exactamente lo que pasó en la historia del Uruguay están atentando contra nuestra democracia están atentando contra nuestras garantías personales están atentando contra los principios universales del derecho penal están atentando contra el estatuto de Roma que Uruguay suscribió en el año 2004 y con las leyes que promulgó en el año 2006 están atentando contra el artículo 15 del código penal que formula el principio general del derecho penal de la ley penal aplicable en el tiempo y que establece que no es aplicable la nueva ley penal hacia el pasado como tampoco la ley penal más grave por el principio de nul un crimen nulan pena sin eleye y ustedes están hablando de que quieren tipificar un nuevo delito que es el negacionismo del terrorismo de estado siguen perpetrando ustedes comunistas el terrorismo de estado ustedes comunistas organizados del frente amplio PICNT y todas las jerarquías catedralicias que tienen en la universidad de la república todos los catedráticos todos los que integran los institutos del derecho penal y el derecho constitucional preñándolo de ese alien neoinstitucionalista están acometiendo brutales actos de terrorismo contra el estado de derecho uruguayo pero también lo están cometiendo los integrantes de esta cualiarquía de colorada que se calla la boca y otorga y cuando te callas sos cómplice y cometes delito por omisión porque la comisión de los delitos se cometen por acción o por omisión como por ejemplo la coautoría por encubrimiento y acá hay una especie de coautoría política por encubrimiento de todo un plan organizado muy doctrinario que nos está transformando el país en un país de modelo socialista marxista cada vez más evidente y nadie está hablando de esto y están hablando de pavadas como si vale la pena o no que siga Ripoll y al final la aprueba una convención del partido nacional y si Ripoll le cortó el agua o no a fulano mengano y escuchar a un pavo hablando de que no se va a atarse los cordones y otra tremenda desprolija por no decir otra cosa administrativamente hablando que descaradamente nos dice de la apropiación colectiva y crear asambleas para que la gente permita hacer un gobierno participativo ya está hablando prácticamente como que tuvieran una constitución comunista de que va a becar estudiantes del interior que los va a llenar de plata para que puedan venir a estudiar acá a Montevideo etcétera que se mandó una ciclovía espantosa no sé con qué negocio qué tipo de negocio hizo perjudicando a todos los usuarios los contribuyentes que tienen que necesariamente transitar por 18 de julio perjudicando los negocios 18 de julio dejó una deuda de 460 millones de dólares ¿por qué? estamos realmente mal ¿eh? ¿en dónde estamos? estamos muy mal se está muriendo el Estado de Derecho de la República está en un CTI estamos como diría aquella película lamentable para mí mala película también una película zurda mal actuada por una mala actriz como fue la China Zorrilla siempre el mismo estaba engolado parece que siempre salió de Carrasco Palermo siempre hablaba así quería ser de pobre y no le salía pero estamos eso estamos esperando la carroza todos los uruguayos todo el sistema todos calladitos la boca los diputados ¿qué pasa? ya no vienen al programa siempre se les complicó no puede no sé amigo ¿por qué no quieren hablar de esto? pero ahora está perdiendo el tiempo el partido colorado porque Ciudadanos no le cayó bien que haga una alianza Gurméndez y Ojeda con Pedro Bordaberri que tampoco es santo de mi devoción pero claro como Ciudadanos es un movimiento muy progre hablan todos en lenguaje inclusivo estuvieron contra la ley de tenencia compartida creen en los principios del género seguramente están convencidos que hay que legilar todo esto y que ANEP tenga planes de estudio que digan que hay terrorismo de estado que hubo terrorismo de estado con Robert Silva a la cabeza que impuso todos los contenidos de género para la educación y la formación de la ciudadanía estamos mal estamos muy mal estamos esperando la carroza no tenemos una fuerza política que nos defienda que defienda la ciudadanía uruguaya que defienda el estado de derecho que defienda la democracia la verdadera democracia representativa este modelo de gobierno no reconstruyó el estado de derecho con las mayorías parlamentarias que tuvo generó el campo de orégano para qué fertilizó un campo para qué para el conventillo de la corruptela de la corrupción además el concepto de corrupción en una digamos idea muy limitada solo corrupción vinculado al robo a la cosa económica cuando detrás de eso hay mucho más hay corrupción institucional legislativa hay corrupción porque hay un plan de gobierno hay un plan muy organizado de instalar un gobierno totalitario para quedarse con todo el poder económico y la riqueza de nuestro estado y no están diciendo nada están entregando así la democracia el estado de derecho están entregando la patria y que están simulando luchar anticomunísticamente en qué en qué sector en qué confín del estado no se escuchó yo no estoy escuchando hablar a Delgado no sé si tiene fuerza para hablar ustedes están escuchando propuestas ya fuertes firmes que salgan a explicar todo esto a la gente y que le digan de qué se trata el Frente Amplio que realmente es muy peligroso que es una fuerza organizada desde el foro de San Pablo que está alineada a todos los planes continentales que tienen con las fuerzas tremendamente sanguinarias de Hezbollah la FARC ELN organizándose también a través no solo del gobierno de Venezuela sino de Nicaragua de Cuba con los apoyos soterrados y otros ya mucho más visibles de Rusia de China Ignacio Lula da Silva jugando dos bandas y no se sabe al final qué va a decidir y no están hablando de nada tampoco tienen geopolíticos importantes que expliquen la situación del Uruguay para qué lado tenemos que alinearnos es lo mismo este presidente habló y habló y taradeó y taradeó con el Tratado de Libre Comercio que al final no era eso era una carta de capitulación a China y después se ve que le hicieron callar la boca es mucho más ignorante de lo que yo pensaba porque ignora todo esto ignora el Estado de Derecho y son tan ignorantes que están matando la gallina a los huevos de oro porque ustedes señor presidente todos ustedes miembros del Partido Nacional Partido Colorado Partido Independiente solo van a vivir cómodamente de la política si dejan que la democracia las instituciones del Estado de Derecho perduren o se piensan que van a vivir bien con el amigote comunista con el cual pactaron conformar una clase política endogámica y que todo esto va a perdurar así se va a sustentar así no se va a profundizar ustedes se creen que van a vivir así palmoteándose tomando whisky y que van a estar todos cómodos ahí encastillados en esa endogamia de clase política o se les va a complicar cuando el Frente Amplio empiece a condicionar ya en el poder político ejecutivo y les obliga a votar ciertas leyes para seguir adelante porque si no se va a endurecer porque al tener el poder político el Frente Amplio va a tener el ejército las fuerzas armadas la policía la inteligencia policial y militar las conexiones internacionales las conexiones con los narcoestados las narcoorganizaciones el narcoestado uruguayo que ellos se instalaron y se va a profundizar ustedes saben todo eso pero no salieron a batallar no salieron a pelear no salieron con la valentía necesaria desean los orientales tan ilustrados como valientes porque no tienen nada de ilustrados y no tienen nada de valientes nos dejaron todo como está con el estado social marxista que le giró el Frente Amplio presionándolos por supuesto a todos ustedes y condicionándolos a que le dieran unanimidad a estas leyes aberrantes que son atentados contra el estado de derecho y ahora se dan el lujo de llevar a cabo un plebiscito contra la propiedad privada contra la actividad financiera contra la constitución de la república de modo ilegal e inconstitucional por contenido y por forma PITCNT corte electoral mutis por el foro nos reencontramos el próximo lunes para seguir viendo y preguntando en donde cante se me escapó Maxi en donde cante no queda bien ¿no? en que cante estamos tendremos que cambiar en vez de en donde estamos en que cante estamos ya en que nivel de cantegril estamos en que en que villorrio pero villorrio suena muy clásico tanguero argentino en que cante estamos ¿no? tendría que ser así tendría que llamar así el programa nos vemos el lunes a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en donde estamos chao ¿no? ¿no?